Choke, choque, 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 choque. Ella se pone mortal en voces, pa' que la toque, pa' que la choque. Tenemos el estilo, mamos de boke, DJ, demole la sensación del choque, po' que moque. Hay un buen invitado que nos van a poner, le van a meter todo el meque, mi amor. Vamos a ver con el choque. Con el choque. Choque, choque. Vamos a ver con el choque. Tenemos aquí con nosotros, Azenso Team. que se viene desarrollando en la champeta urbana y que lo viene con su nuevo sencillo pero dejemos que sea quien nos hable un poquito de eso y darle los muy buenos días y la bienvenida bueno, gracias a ustedes por abrirme la puerta y aquí estamos mostrando lo que es el visaje y el choque, mostrando un poquito de barretilla bueno Celso, empecemos aclarándole a nuestros televidentes que Jesús es un visaje, no de canción o sea, cuando aquí hablamos de, oye, el visaje está con un visaje raro tratemos de explicarle a nuestros televidentes que nos ven aquí en la región caribe y también a quienes nos ven en el interior de México ¿qué es eso? un visaje, pues un visaje es algo que va a ser pero no es, no es nada es de llamar la atención porque uno ve el visaje claro, va a ser pero no es nada uno dice, esa lea que está allá tiene un visaje raro me está mirando, tú dices así, me está mirando y ni por ahí es lo que dices eso lo está mirando pero ni por ahí lo está mirando a él ella tiene algo pero todavía no hay nada ni nada, ni nada completo el visaje, el visaje es la primera cuota el visaje es la cuota inicial de que, de una posibilidad de acción pero por favor y ahora se hace parte de la canción ¿por qué he hecho esta canción? ¿te pasó algo? ¿había un visaje raro? no, esta canción es algo como he hecho para las muchachitas de ahora hoy en día que son bizarrosas muy, son muy bizarrosas entonces ahora se ve mucho que la muchacha le toma una foto, te manda la foto, no sé qué que vamos a ver, no sé qué, que por aquí, que por allá y después cuando vas al grano ¿qué tal si nos vamos para allá, que trajiste a tu compañero y le mostramos de toda esta visada? ¡Luchis Merredo está con nosotros aquí también! ¡En el Sampleo! ¡Me va a estar con Luchis! ¡Me va a estar con Luchis! ¡A 6 segundos! Haciendo su visada esta mañana aquí en el Facebook, ¡A 7 segundos! ¿Cuánto es esa cámara del hombre? Hey there's a batería Vamos a ver Los magiavencios Tienes que andar contigo Pa' que te conozcas vos Tienes que respetar ¡Ey, eso batería un hombre! Tienes que estar conmigo Tienes querabas Tienes que andar contigo ¡Tienes que andar contigo vos! Para que te conozcas Vente mamita que yo quiero un beso Oye mamá que me gusta el exceso Ya deja la mague de gato un visaje Con la llamada y mandando un visaje Vente mamita que yo quiero un beso Oye mamá que me gusta el exceso Ya deja la mague de gato un visaje Con la llamada y mandando un visaje Tiene un visaje Se sube y se va a cartaje Para que me gustan el viaje Si tú no aguantas el voltaje Tiene un visaje Se sube y se va a cartaje Para que me gustan el viaje Si tú no aguantas el voltaje Yo te choque, 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 choque Yo te choque, yo te choque Yo te choque, yo te choque Y ella se pone mortal en boxe Para que la toque, para que la choque Tiene un destino más fuerte Y ya te mola la sensación del toque Oye mamá que me salga Monte de espalda, sube esa banda Arraste mi espalda, tu un beso Oye mamá que me gusta el exceso ¿Usted quiere que él vuelva? Hay que invitarlo un viernes Para que lo pongan aquí Con un buen perro y tensión un viernes Te comprometo No, le voy a decir la frase que me gusta Anda conmigo vos Pa' que te conozcan Tiene que andar conmigo pa' que te conozcan vos Todo el sangre, todo el sangre Ahora sí hágalo Si lo quieren por la corona Ágale hombre Tiene que andar conmigo pa' que te conozcan vos No, no, pero yo voy a decir eso Una frase más original Lo vamos a improvisar No, pero ustedes arranquen Pónganme el sampler Tú arrancas y le tiras la pelota Yo concluyo Así es Fíjense de mí Te choqué Este dinero Dónde está pa' choca Este sí está pobrero Los gozados cachacos Y en el mundo entero Pero 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 Seguimos peleando Seguimos gozando En el despertador Estamos con mucho choque Pero Agáchese, agáchese Pa'l suelo, pa'l suelo TN, TN Levántate de tu cama Oiga Si hacemos lo mejor que uno Hacemos lo que mejor uno podemos hacer ¿No? 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 Aplausos para los espectadores Por favor 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 Aquí estaba en la mañana El despertador Comprometido ¿Cuándo regresas? No, no Vamos a cerrarse yo Vamos a cerrarse pronto Lo más pronto posible Lo más pronto de todo esto Bueno Nos cuadra por favor Con la propuesta Porque necesitamos otra vez Nuestra bota De perro aquí El desperdador Vea Ponme la musiquita Para irnos a comerciales Y seguimos improvisando A ver Dale Y seguimos Un da mamá Que me tiene zarado Y todos los días Con el taqui-taqui Un da mamá Que me tiene zarado Y todos los días Con el taqui-taqui Un da mamá Que me tiene zarado Y todos los días Con el taqui-taqui Me canta con el despertador Pa' que te conozcan Bo Oiga Si 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 Vea Seguimos peorando Y con mucho flow Le damos Cambio Cambio A Ada 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 Que nos trae Un mensaje Comercial Bien importante Aquí está Cante Cante Cante